Música Elementos de la policía ministerial de Michoacán detuvieron en el municipio de Aguililla a cuatro presuntos integrantes de los caballeros templarios, uno de ellos asistente personal de Nazario Moreno alias El Chayo. Los cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial fueron detenidos la noche del viernes en posesión de dos armas de fuego reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como envoltorios con dosis de metanfetaminas. Juan S. Arsenio Che, Isidro A. y Adán B., de 26, 30, 38 y 31 años de edad, respectivamente, fueron detenidos en la población del Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, durante un recorrido de vigilancia que realizaban por la zona los elementos policiales. Al momento de su detención, Juan S., quien es originario de Tuzantla, con domicilio en la ciudad de Uruapan, tenía en su poder un fusil 308, conocido como HK, con su respectivo cargador, abastecido con 19 cartuchos útiles, mientras que Arsenio Chávez portaba un calibre 7.62, conocido como cuerno de chivo, con su cargador abastecido con 30 cartuchos útiles. Al hacer una revisión corporal, los elementos policiales le decomisaron a Isidro A. y Adán B., 27 y 23 dosis de una sustancia química con características de metanfetamina. Durante su detención, Juan S. manifestó a los policías ministeriales que durante nueve meses prestó sus servicios en actividades personales a Nazario Moreno y describió cada una de las tareas que realizaba, mismas que iban desde cocinarle hasta hacerle el aseo de sus prendas de vestir. Los cuatro detenidos reconocieron a las autoridades trabajar para un grupo delincuencial, para lo cual, dijeron, recibían adiestramiento especial para realizar diversas actividades delictivas. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.